La ecuación exponencial Chupao Esto no tiene nada Si, es un cambio de variable Bueno Dos cambios de variable Porque hay dos cosas que sustituir Pero el procedimiento es el mismo Es muy facilito ¿Quién se complica? Bueno Primero lo pongo bonito Y luego el cambio de variable Por ejemplo Dos elevado a X igual a A Y cinco elevado a Y igual a B ¿Te apuesta que da dos y cinco? ¿Qué te apuesta? ¿Da dos y cinco? ¿Tú qué crees? No, no puede dar dos y cinco Tiene que dar dos y uno ¿Qué te apuesta que da dos y uno? Ya Vamos a hacerlo Yo ya te digo que da dos y uno Claro ¿Tú qué te crees? Y ya está Y la espejo a la B Por ejemplo Me queda No puede ser Me he equivocado Para copiarlo a algo No, no me he equivocado De que queda feísimo Me he equivocado No, no me he equivocado Esto debe estar un poco Debe faltar algún número Yo creo que falta un número Pero claro No tiene solución No tiene Pero tú fíjate Que si pones aquí un uno Si pones un uno aquí Queda que A Menos A es menos cuatro Y A es cuatro ¿Vale? Y B es nueve menos cuatro Esa es una rata del libro Sí, se han comido el uno ¿Cómo se da cuenta uno de los errores? Pues sabiendo más Que digo yo Que las editoriales estas Con tanta gente trabajando Y con tanto dinero Como cobran Ya se podían preocupar De tener menos de rata ¿Eh? Como digo yo Que yo no cobro Para hacer los libros Lo que cobran ellas ¿Eh? Bueno ¿Qué dice? Porque a lo mejor Dejó de estudiar Sí, a lo mejor Lo vio Lo abrió Y dijo Ya lo estudio El caso es que Podían tener cuidadito De las editoriales En vez de estar denunciando gente Por hacer vídeos ¿Eh? Preocuparse un poquito más Por la calidad No, dos Un par de ellas Pero lo dejaron Como ve que no gano mucho dinero Pues da igual Si ganaron mucho dinero Sí Eh No Cobro ¿Te permite hacer vídeos De más de 16 minutos? Sí Yo puedo hacer lo que me deja ganar ¿Tiene alguna licencia de esa? Yo no sé Yo tengo licencia Y si me la quitan Me subo yo mis vídeos A mi servidor Y punto Vamos Tampoco es una cosa que Me vuelva loco No Borro Son gente que no Que lo que quiere O sea Son lo que son Lo que usas es la educación Para lucrarse Pero para lucrarse exageradamente Una cosa es que tú ganas un sueldo Para vivir Y otra cosa es que seas millonario Tengas un chalet Tengas no sé qué No hombre Estamos tontos ¿Ve? O uses tu trabajo de profesorio O no tengas otro trabajo Haciendo libros ¿Por qué todo el mundo pone el ejemplo de educación En los países? Pues no lo sé No lo sé Porque cobran más Se les respeta Si yo cobrara Es muy fácil Tú vas a un médico Un médico que te cobra 20 euros Dice esto es una mierda Un médico que te cobra 60 Dice esto es bueno Un médico que te cobra 300 Dice esto tiene que ser buenísimo Tú no tienes Claro Tú no tienes ni idea De lo que hace Pero El cobran más Tiene que ser más bueno Nada Pero El negocio es así Ay Me he comprado No sé qué Me he comprado Un Unos manolos Me he comprado 30 euros Son los mismos zapatos Que cuestan 10 euros Pero Pues esto es lo mismo ¿Podría poner logaritmo De ir al 4 de cubo? No ¿Para qué? No 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 Aquí del tirón Cambio de variable Hombre Te vuelves loco Ya sabemos quién está loco Ahí arriba Los profesores son intocables Como tiene que ser Pero claro También a lo mejor Yo sí B vale 1 medio Y A vale 3 más 1 medio 7 medios ¿Vale? Entonces no Logaritmo De x Igual a 7 medios Entonces era que x es 10 elevado a 7 medios Da eso Tampoco hay que Sería raíz de 10 elevado a 7 Y Logaritmo de Y igual a 1 medio Y igual a 10 elevado a 1 medio Raíz de 10 De octuario Los cuantos Bien 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 Gracias.